La lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron Hueso tuyo y carne tuya somos ya hace tiempo Cuando todavía Saúl era nuestro rey Eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel Además el Señor te ha prometido Tú serás el pastor de mi pueblo Israel Tú serás el jefe de Israel Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey Y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón En presencia del Señor Y ellos ungieron a David como rey de Israel Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces de compartir La herencia del Pueblo Santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado por Él Y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él Porque en Él quiso Dios Que residiera toda la plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo Todos los seres Los del cielo Y los de la tierra Haciendo la paz Por la sangre de su cruz Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Los magistrados se burlaban diciendo Ha salvado a otros Que se salve a sí mismo Si este es el Cristo de Dios El elegido También los soldados se burlaban de Él Acercándose le ofrecieron vinagre Y le decían Si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también una inscripción sobre Él Este es el rey de los judíos Uno de los ladrones crucificados Le insultaba y decía ¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le reprendía diciendo Ni siquiera tú Que estás en el mismo suplicio Temes a Dios Nosotros en verdad estamos justamente Porque recibimos lo merecido Por nuestras obras Pero este nada malo ha hecho Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Y le dijo Te lo aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!